La genética molecular de los hongos puede brindar beneficios a la agricultura. Por tal motivo, Gloria González, investigadora de la Universidad de Guanajuato, y su equipo de trabajo desarrollaron un proceso para obtener cepas mejoradas de un hongo. Este podría ser utilizado como agente de control de plagas, resistente y de bajo costo, para proteger a las plantas de cultivo de insectos perjudiciales sin dañar el ecosistema. Por esta invención, obtuvo la patente en 2013.